Si me hice un tatuaje ¿Puedo donar sangre? La respuesta es sí, solo tendrás que esperar de 6 meses a 1 año, a esto se le conoce como el periodo de ventana, así descartamos que haya alguna enfermedad o riesgo de infección sanguínea. Así que ya sabes, si tienes un tatuaje puedes donar sangre, comparte este video para que más personas se enteren. ¡Nos vemos!